Hay un lío, 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 hay un lío. El presidente Ruto de Kenia acaba de afirmar que sí, que él va a enviar los policías hacia Haití, que son 2.500 y que llegarán de aquí a enero. Ah, bueno. Y ellos mandaron 400. Agradecido del apoyo que le ha dado los Estados Unidos y Canadá, que hace falta una boronita, pero ellos están más o menos conversando sobre el tema. Por eso no están todos allá. Y que va entre 176, pero el compromiso es llevar los 2.500 policías para la pacificación de ese país. Realmente hay una situación porque, si bien es cierto que él reconoce, ¿verdad? Que sí, que se ha dado el apoyo y ha estado mandando los guardias, pero hay una logística que hace falta. ¿Cómo? Sí, hace falta una logística. Menudito. Menudito ahí para que ellos puedan cumplir con las labores que se les han encomendado. Y que estos 376 policías kenianos que fueron allí a trabajar junto a la policía italiana, pues puedan desarrollar la labor y el despliegue de pacificación y desarme de esa nación, así como también que ellos puedan realizar sus elecciones correspondientes y en el año 2026 que tengan un presidente y por fin separen el desorden o se le tengan el desorden que tiene la hermana Isla de Haití. Así es. Se escucha, Jaime, mire a ver, porque hay un bobo ahí. Ahora sí se escucha ya, ya se escucha. Le han hecho caso omiso a los países, los países del mundo le han hecho caso omiso a esa misión. No le han dado los recursos necesarios y los que ya están en Haití, esos kenianos que ya están en Haití, con todo y ellos ahí, los delincuentes de las bandas sanguinarias de Haití siguen igualitos. Los secuestraron la semana pasada una comisaría policial de Haití. Ellos tomaron por asalto. Así es. Entonces, eso es un bulto, porque la intención real que tiene el mundo, atención país, a los amigos que nos ven, a esas grandes potencias, lo que quieren es que nosotros como República Dominicana asumamos el problema haitiano en territorio de República Dominicana. No podemos. Que continúe creciendo todos esos partos de haitianas en las maternités públicas de la República Dominicana, que ya le cambiamos el nombre de maternidad, ahora es la maternité. Un pequeño dato, Jaime, te voy a dar. Se arrojaron ayer estadísticas que establecían que un 12% del año 2023 de los servicios de salud fueron para los haitianos. Ahí incluían haitianas parturientas, así como también haitianos que van a buscar servicios de salud. Más de 20 mil millones de pesos en un año. Pero un 30% de las mujeres que paren en maternidad de Dominicana. 37. 37, sí, son 37. Ahora una cosa, una misión sin los recursos, con las bandas sobrepasando la cantidad y los recursos que tienen. Exacto, y la banda con recursos también. ¿Para qué hace eso una comunidad internacional? Para hacer creer que está haciendo y no hacer nada. Entonces, oigan este dato. ¿Para qué creer que está haciendo, pero no hacer nada? Escúchete, Dato. Lo peor es que usted hace creer que está haciendo y no hacer nada. Hacer la guaje. Pero hay un dato pequeño que yo quería dejar antes de irnos a la pausa. Y es el siguiente. Se estableció que 147 mil estudiantes están recibiendo clases en las escuelas dominicanas. Pero, no, hay 1.400 presos haitianos en las cárceles de aquí. Sí. Pero la pregunta es, ¿y los padres de esos niños? El show sigue saliendo para todos. ¿Igual o mayor cantidad? Saliendo para todos este programa de televisión puntualizando.